El siguiente ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio de pilates y es como conseguimos un vientre plano. Nos tumbamos encima de la esterilla, brazos apoyados en el suelo, totalmente alineados y rectos, piernas totalmente juntas, la punta de los pies hacia afuera y la cabeza mirando hacia arriba. El movimiento que vamos a realizar es, subimos la cabeza, piernas hacia arriba, totalmente recta, mantenemos la posición y vamos a bajar en tres tiempos. Bajamos en un tiempo, bajamos en dos, bajamos en tres, subimos, bajamos en uno, bajamos en dos y bajamos en tres. A la hora que estamos bajando, encogemos la zona abdominal, diapragmática y estamos cogiendo la respiración. Bajamos en un tiempo, bajamos en dos tiempos, bajamos en tres tiempos, subimos. Este movimiento debemos realizarlo en dos series de diez repeticiones. Bajamos en un tiempo, bajamos en dos tiempos, bajamos en tres tiempos. Piernas arriba, punta de los pies estirados, vamos a bajar en tres tiempos, un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Volvemos a la calma, piernas totalmente estiradas, hombros relajados y punta de la cabeza mirando hacia arriba. Los beneficios que tiene este ejercicio es que trabajamos la zona abdominal y las piernas. Gracias. 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 Gracias.